Estamos cumpliendo cinco años de servicio a nuestra comunidad. El Centro de Enseñanza Automovilístico Millas de Vida, en sus cinco años se ha propuesto tener instalaciones y equipos adecuados para la formación de conductores. La buena noticia en el día de hoy es que esta meta se ha cumplido. Estamos viendo las instalaciones de una pista de prácticas propia de nuestro Centro de Enseñanza donde facilitará la formación de nuestros conductores. Entonces, las prácticas, la fundamentación del manejo y la conducción en general serán de una manera mucho más fluida, más segura y así lograremos encontrar conductores eficientes en nuestras vías aplicando las normas de seguridad con todos los conocimientos y técnicas del manejo en general. Nuestra pista de prácticas está ubicada en el kilómetro 7 de la vía Socorro-Oiva exactamente dentro de las instalaciones del Club Yariguíes. Esta ubicación estratégica nos permite que el estudiante inicie una inducción desde el Socorro hasta la pista de prácticas donde va a ver conducir al instructor y la aplicación de las técnicas que posteriormente el estudiante va a poner en práctica. ¡Gracias! ¡Gracias!